Tiempo de paz, no de guerra, son tiempos de muchas emociones. Como cada diciembre, no solo cerramos un año y hacemos el típico balance de lo que fueron los últimos 12 meses, sino que también aprovechamos para reunirnos con la familia, celebrar las buenas nuevas y sanar algunas heridas que hayan quedado en el camino tal como esperamos que hagan Terelu Campos y Carmen Borrego. Durante los últimos dos meses hemos sido testigos de una de las peleas familiares más polémicas del año, después de Kiko Rivera e Isabel Pantoja, claramente. Es que, al parecer, el hecho de que María Teresa Campos se haya mudado de domicilio movilizó todos los costados del clan y salpicó a Terelu y Carmen Borrego de la peor manera. Las hermanas han ido la una contra la otra sin reparos. Punto. Terelu Campos fue la primera en dar el puntapié, pues acusaba a Carmen de no estar lo suficiente para su madre, algo que sentó muy mal a la destinataria de ese mensaje. Es en vano reproducir a estas alturas lo que dijo cada una en su momento. Carmen Borrego reaccionó poniendo un freno a su hermana, colocó los puntos sobre las sillas y dejó bien marcado el sendero del límite. Las hermanas estaban enemistadas, aparentemente, hasta que un hecho trágico hizo que ambas acerquen posturas. A todos nos ha conmovido el fallecimiento de Verónica Forqué. El mundo de la cultura y el cine se han expresado al respecto, pero Terelu Campos era su amiga. Allí había un vínculo más allá de la admiración y esta repentina partida, en las condiciones en la que se produjo, trajo mucho dolor a su corazón. Carmen Borrego ha querido estar con ella. ¿Motivo ideal para acercar posturas? Tal parece ser que no, pues si hay algo que acercar quiere decir que las cosas están distantes y, según la Benjamina de Teresa Campos, aquí nunca hubo distancia, confesaba Carmen al medio. Chansky acompañó durante un breve trayecto su caminar y le consultaron con quien pasaría la noche buena. La familia es lo primero, dijo Borrego, para dejar bien claro que es una fecha para estar unidos, más allá de las diferencias. La familia es lo primero, dijo Borrego. La familia es lo primero, dijo Borrego. La familia es lo primero, dijo Borrego.